Una vez más el pájaro amarillo de la gobernación de Antioquia sobrevoló los cielos yarumaleños, trayendo consigo al doctor Luis Alfredo Ramos Botero, gobernador de Antioquia, cuya visita tendría un solo objetivo, inaugurar la estación de policía de los Llanos de Cuivá. Hoy estamos entregando esta estación de policía en Llanos de Cuivá y haciendo un inventario con el señor alcalde de todo lo que se ha intervenido por el departamento en Yarumal, de donde hemos estado en distintas ocasiones precisamente entregando las obras, la ciudadela educativa, la casa para la acción comunal, las viviendas que entregamos en Yarumal, el mejoramiento del hospital, todo lo que se ha hecho y hoy esto tan importante que son las estaciones de policía. Esta es una de 30 estaciones de policía que estamos entregando en estas semanas. Son 30 estaciones que hemos hecho en estos dos años, 16 con presupuesto todo del departamento y 14 con financiación de gobierno nacional. Así que más seguridad para esta región y compromiso de la policía de perseguir a los delincuentes, a quienes cometen toda suerte de delitos en los municipios. Así que Yarumal tendrá más seguridad y con las recientes operaciones de la policía y con estas nuevas estaciones que hoy entregamos, tanto aquí como la que vamos a entregar en el transcurso del día en el municipio de Don Matías. Con esta nueva estación de policía se viene aunando esfuerzos por parte del gobierno departamental y municipal para combatir la delincuencia. Claro, y una instrucción muy precisa de intervenir, tanto a la policía como el ejército para que esté muy pendiente de todo el orden público. Vamos a seguir interviniendo en forma permanente. Y hoy, que es un día glorioso para el país por todas las operaciones que ha tenido lugar por el ejército nacional y por la policía, reafirmamos que el Estado colombiano, la institucionalidad, superará a toda la delincuencia. Y muy especialmente a los grupos subversivos y a las bandas criminales contra las que lucharemos en forma permanente hasta identificarlas y judicializarlas a todas. Y una buena noticia, no solo para Yarumal, sino para todo el departamento, fue la confirmación que para el año entrante el internet será totalmente gratis en todos los municipios de Antioquia. Así lo señaló Ramos Botero. Sí, confirmo para todos los municipios de Antioquia, absolutamente todos, a partir del 1 de febrero del año entrante, internet gratuito en todos los municipios, en todos los hogares del departamento de Antioquia, en todas las regiones. Internet gratuito es un esfuerzo de la gobernación de Antioquia que hacemos con el Instituto de Desarrollo de Antioquia IDEA. Y así finalizó un capítulo más de las visitas por parte del primer mandatario del departamento, que gracias a Dios, cada que viene llega cargado de buenas y nuevas para las comunidades.